Buenos días, Lucrecia. Buenos días. Me enteré que se va a quedar en la casa y me alegro mucho por usted. Gracias, Paula. Pero la verdad es que la Regina está un poco sentida conmigo, así que no sé lo que irá pasar. Mire, perdone que me quiera meter en su vida privada, pero le quiero dar un consejo. Yo que usted a partir de ahora me empezaría a portar un poquitito mejor. Si es que puede, eso sí. Yo siempre me porto bien. ¿Qué? Además que no creo que seas tú la persona más indicada para venir a darme a mí lecciones de moral. ¿Sabe lo que pasa? Que yo me he ido enterando de a poco de algunas cositas de usted, de algunas cositas misteriosas que anda haciendo por ahí. No sé de qué me estás hablando, Paulita. Yo creo que sabe muy bien de lo que estoy hablando. Estoy hablando de la relación amorosa que usted ha mantenido durante mucho tiempo con Tiberio Carpio. ¿Qué está diciendo, por favor? Pero tú eres loca. ¿De dónde inventas una cosa así? De una muy buena fuente. ¿Entre Tiberio y yo? No hay nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. Dice que iba a negar incluso que él le pidió matrimonio. Una niñita me vas a hacer para acordarte de mi querer, de mi cariño, de mi cariño. Una cosita voy a robar para coquetearte bien. Algo chiquito para tu boquita de miel. Algo chiquito para tu boquita de miel. Una cosita voy a robar para coquetearte bien. Me andan buscando y no es por santo, lo digo yo. Me andan buscando por no entregar tu corazón. Oye, santo, te están buscando. ¿Cómo te quiero? Santo, ya te encontré. Me quiero enamorarte. Oye, santo, milagrero. Tú me robaste el corazón. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Me quiero enamorar. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Tú me robaste el corazón. Una cosita voy a robar para coquetearte bien. Me andan buscando y no es por santo, lo digo yo. Me andan buscando por no entregar tu corazón. Paula. Es imposible que tú sepas eso. Imposible. A menos que... Chicas, si alguien pregunta por mí, yo voy a la iglesia, ¿ya? Ay, señora Regina, yo... Me gustaría acompañar. No, no, no. Gracias, mi hijita, pero es una conversación personal con el padre Lorenzo. Me vino a ver y me trajo una flor. ¿Qué te parece? Voy avanzando, ¿no? Sí, me encanta verte contenta. Pero no me tenga pa' ti. Ay, Maca, está lindo. Es precioso. Sí, es bonito, todo, pero... No sé, tiene algo que no me da confianza. Ay, Maca. Tú me dijiste que ya no estaba ya enojada con él. No, sí, ya no estoy enojada con él. Ya, entonces... De hecho, yo le ofrecí trabajo y todo. Y no creo que él sea el culpable que nos hayan robado la plata tampoco, pero... Pero de qué anda metido en cosas raras, anda metido en cosas raras, eso lo sabemos. Ay, Maca. Te voy a decir una cosa. Una buena mujer lleva a su hombre por el buen camino. Y a mí me encanta él, me gusta mucho. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Cualquier cosa con tal de que él se fije. Ya, bueno, hazlo. En el amor hay que jugársela. Ese imbécil del Diego hoy metiéndole quizás que gustaron en la cabeza, en la macarena, bla, 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 hablando puras leceros. ¿Vas a decir que te vieron? No, no me vieron, pero me piqué, también le dieron un peñascaso. ¿Qué? Ya, pero no le pasó nada, si le han pegado un rasmillón en la cabeza, nada más. Ya, podrían, ¿por qué no te olvidáis de una vez por todas de los algarañás? ¿No te das cuenta que esa familia es lo único que ha hecho es traerle desgracia a la caleta? Ay, si no es para tanto tampoco. Lo que me preocupa ahora es la señorita Lucreza, no es que me vio ahí. Pero, ¿cómo? Si tú me dijiste que se había desmayado. Se desmayó cuando me vio con el cura, por eso mismo. ¿Cómo? Pero ahora todo el mundo va a ir a preguntarle al cura quizás qué cuestión. Si el cura habla. Si el cura habla. Está todo terminado. ¿De qué querías hablar, Regina? Padre Lorenzo, anoche mi hermana vino a hablar con usted y me contó que... Había visto algo que, por decir lo menos, le había parecido curioso. No, bueno, son cosas que pasan, ¿no? No, padre, perdóneme. No son cosas que pasan así, nada más. No es muy común llegar a la iglesia y encontrar que usted está hablando con una persona que se supone que está muerta. Regina, ese asunto no merece comentarios. Hay suposiciones, ¿verdad? Usted siempre ha negado la posibilidad de que Adrián se aparezca, de que Adrián sea un santo. Incluso a mí, cuando lo vi en la isla, usted me dijo que no, que no era posible que yo hubiera estado hablando con una persona que está muerta. Así es. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo justifica usted el haber estado aquí, en esta misma iglesia, conversando con Adrián Villegas? Padre, ¿qué es lo que nos está ocultando? Regina, yo... No, padre, escúcheme, yo no me voy a quedar tranquila hasta que usted no me diga qué es lo que está pasando. Podríamos comenzar en otro momento. Tengo una reunión muy importante. Padre, si estamos hablando. Lo siento, Regina, pero ahora tengo que irle, así que hablamos otro día. No me digas que iba a ir a la fiesta. Ay, pero qué antipática, si le dije que no fuera. ¿Viste que lo hace a Terepa por molestarme? Espérate. Yo escuché que mi mamá está haciendo un vestido precioso, onda gris. Ay, pero Margarita, ¿cómo no me dijiste antes? ¿Eres mi amiga o no eres mi amiga? Ay, claro que soy tu amiga, pero que ya sabía yo que el vestido que estaba haciendo mi mamá era para la Gaby, pues. Ay, ¿y es muy bonito? Más que eso. Es espectacular. Ay, se me corta un gol, se lo odio. Oye, ¿cómo termina tu mamá de hacer ese vestido? Yo creo que luego porque estuvo trabajando toda la noche. ¿Sabés qué? Ese vestido no va a llegar a manos de la Javi. Qué bonito te quedó el vestido. Bueno, mira, uy, si es como para una princesa. ¿Es para la Margarita? No, es para la Gaby y la hija de la María. ¿Para? Pero esto debe ser muy caro para ella. Es, pero me van a pagar en cuota, no te preocupes. Bueno, a ella tú sabes que nunca les ha sobrado mucho la plata que digamos, pero la niña está tan entusiasmada con ir a esas fiestas. Oye, qué bueno que los cabros se puedan distraer en las fiestas. No, como nosotros los adultos que estamos acachados con los problemas económicos. No, ¿no me vas a decir que el Tiberio ya le quitó el furgón a tu marido? No, no, todavía no, pero si las cosas siguen como están, vamos a perder el furgoncito, la panadería y la casa. Leti, no me digas nada que aquí estamos parecidos. Mira, si no fuera por la plata que nos regaló la Diana, no sé cómo hubiéramos vivido hasta ahora. Ojalá que la Diana nunca se olvide de nosotros. Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Por eso tenemos que ir siempre y rezarle a la niñita. Rezarle con harta fe para que nuestro santo protector nos ilumine el camino. Oye, a propósito, nos vamos a reunir hoy día en la noche y tú vas a venir. Pero por supuesto voy a ser la primerita y entrar ahí. Ay, Marlene. No llorís. Cálmate. Pero ¿cómo querés que me calme, Puseli? Si ese tipo me hizo lesa. Y más encima se quedó con la foto de mi Gregory. ¿Me entendí o no? Uy, que yo no sé cómo don Tiberio, si no tan buena gente, te puedo ver. Ah, buena gente para ti, será buena gente. Lo que es para mí, hoy día es un canalla ese viejo. Disculpe que me meta, oye, Marlencita, pero resulta que todo lo que te está pasando a ti te lo tenés bien merecido, fíjate. Pregúntame por qué. Por traidora, por eso. Sí, y por tratar de pasarte viva con nosotras. Oye, déjense de escorobar la pita, ¿ya? No lo achacen más, no ve que te lloraron, está triste. Además, el porcentaje que Marlencita iba a conseguir era para ustedes, fíjense. No, sí, callan, pim, bom, pim, ya. Callan, pim, bom, pim. Si sabemos que es buena la intención, oye. Pero como resulta que don Tiberio es más vivo que todas nosotras juntas aquí presente. Te fregú nomás por Marlencita. ¿Qué a eso te pasó? Vamos a sentir el almuerzo con nosotros. ¿Te traigo una quita pena? Ay, ya. Ya, pase tranquilita. Sí, porque tengo una pena que me estoy muriendo. Ya, vuelvo al tiro yo, ya. Tranquilita, no me dejes mucho rato, suyo. Roja, Roja. Es como que la gente no tiene rabia. ¿No te parece? No sé, yo no. Lo único que realmente creo es que es el momento de irse. Sí, definitivamente creo. No, no sé, sabe. ¿Aló? Sí, ¿aló? Va. Cortaron, qué raro. Pienso que hay que irse, que hay un momento para todos en la vida y el momento... ¡Dios! ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué? Pero identifíquese, pues. ¿Por qué raro se cortaron dos veces? ¿Por qué? O sea, sí. ¿No serán de esos anónimos, de esas llamadas con la amenaza? ¿Qué importa? Nunca le hemos tenido miedo a la amenaza, ¿sí? Sí, por favor. No sé. Mira, yo... A mí no me gustaría irme de este lugar. A pesar de que me carga el olor a marisco, hay algo muy importante que me agarra. Casi me agarra, amigo mío. Los tiempos van cambiando, ¿no? No se trata de eso. Mira, la verdad, Diego, es que yo... Necesito decirte algo, como tú eres el único amigo que tengo. Tito, por favor. Nos conocemos desde el colegio y tú puedes confiar en mí plenamente. Gracias, gracias. Necesitas escucharte. Mira, esto yo no se lo he dicho a nadie. ¿Ya? Y yo te quiero pedir absoluta reserva porque... ¿Qué? Oigo. Algo muy importante es lo que me está pasando. ¿Qué? Y seguramente tú vas a pasar que yo estoy loco. Pero no... Ya, ya entendí. Se te apareció Adrián Villegas. No, 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 no. Por favor, Adrián se te apareció. No es eso, no es eso. Ah, no. No, bueno. Pero... Se trata de Tita. ¿Tita? Tita, ¿pero qué pasa con Tita? Mira, yo sé que yo soy un hombre casado. Y estas cosas no deberían pasarme. ¿Y? Es muy mal visto generalmente en toda la familia. Pero bien más fuerte que yo, en la noche es terrible porque yo cierro los ojos y ella se me aparece. Y no se me sale de la cabeza. Oye, oye, oye. Pero que no estoy entendiendo nada. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? Lo que pasa es que ella... ¡Uy! 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 La fiesta en la disco va tan increíble, Tita. Supongo que va a ir conmigo. No, no creo, Toño. Lo que pasa es que no tengo nada que ponerme. Oye, pero si da lo mismo. Te ponés cualquier cosa y listo. Onda gris. ¿Hasé una falda plato, decís tú? Plato, falda, falda. ¿Plato qué es plato? Ay, olvídalo. Que vayas a ver tú de moda retro, ¿no es cierto? ¿Cuándo has sabido algo, tupo? A ver... Oye, Tita, mírame. ¿Era idea mía? ¿O tú andáis de nuevo con la lecera? Ni siquiera me has dado un besito hoy día. La idea es tuya. Yo estoy igual que siempre, postoño. Igual que siempre, sublo en este ojo. Yo te conozco bien, Tita. Muy bien. Y tú andáis bien rara. Pareciera que anduvieras yo en otro planeta. Ay, son cosas de mujeres que tú nunca entenderías. Ah, hagamos la prueba, ¿eh? Déjame entender. No, porque no, pues ya. No sabés qué, discúlpame, pero es que me están esperando en la casa, permiso. Oye, yo también tengo que ir a la disco, vámonos juntos. ¿Sabés, Titoño, que yo preferiría caminar sola? Pero no te enojillas. ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Mamá! ¡Llegué, mamita! ¡Lucía! Hay que reconocer que tu mamá se la jugó por el vestido de esa pobretona. Oye, por lo mismo. Piensa bien en lo que vaya a ser, Pamela. Sabés que nos podemos meter en un tremendo lío. Ay, ¿verdad? Se van a tirar por, amiga. Si tú te quedas bien callita. Ya vamos, ayúdame, ayúdame, que te lo metí uno. ¿Cómo vino? ¿A dónde? A esconder este vestido en un lugar muy seguro. ¡Estoy loca! Donde nadie lo pueda encontrar nunca jamás. Pamela, ¿y cuando llegue la Gabi a buscarlo con la mamá? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¡Se les va a caer el pelo, po, amiga! Y la Gabi no va a poder ir al baile. ¿Y eso no es genial? Buenas, pues, compadre. Menos mal que apareciste. Variarme, moré, por andar peleando con la tita, por loco. Esa mina no tiene vuelta. Oye, ¿otra vez terminaron? No, no terminamos nada, Ricardo. Pero, ¿sabés qué? Yo ya estoy chato, compadre. Le voy a dar filo a loquito. Mira, sí, me da mucha pena tus problemas amorosos, sentimentales. Pero yo creo que esa cuestión es para dejarla para después. No es que tenemos muchas cuestiones que hacer para la noche, compadre. Oye, no me divirtí, no me divirtí. Está bien, no te hablo más del tema, pero no me divirtí. Ya, pero tú te vas a montar a trabajar, po. Ya, relájate, ya. Te vas a dar tu ritalín. Oye, ¿cómo me va la producción de la radio? Excelente, loco, con decirte que hasta la gente vallecito está agarrando papa con la cuestión de la fiesta. Oh, qué buena. Y te conseguiste los temas vos, ¿no? ¿Y vos qué creís, compadre? Oh, yo que sí, mira. Cáchate esto, compadre. Escúchate, escúchate. Ahí va, ahí va. Dos. Con esto sí que vamos a matar, compadre, te lo aseguro. Vamos a matar. Bueno, siempre hay una canción que lo interpreta uno y que va directamente al corazón. Bueno, yo le voy a hacer un regalo a todos los auditores que alguna vez han estado enamorados. Aquí les va. Hola, vos. ¿Y vos? Vos. Que últimamente estés tan ocupado que te vine a ver. Mira, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma viene a la montaña. Bueno, ¿y qué? ¿Querías una canción? No, por René. Quiero que mi mejor amigo no esté enojado conmigo. Eso es lo que quiero. Oye, Lucía. Nosotros no podemos ser amigos. ¿Por qué no? Bueno, porque... Yo ya soy un tipo grande como para engañarme. Y yo a ti no te veo como una amiga. O sea, es que... A mí me hace mal estar contigo. Y yo sé que vos no tenés ningún interés en mí, pues, así que... ¿Para qué? ¿Cómo que no tengo interés? ¡Claro que tengo interés en ti, pues! Claro que tenés interés en mí, pero tenés como si fuera el Ricardo, pues, o el Toño. Y los sentimientos míos no son los de un amigo, pues. O sea, es que... Mientras yo no aclaré esta cuestión en mi cabeza, yo prefiero que vos te mantengáis alejada de mí, ¿ya? Pucha, René, no sé qué decirte, ¿sabí? Es que no digáis nada. No quiero que digáis nada. Ni tampoco que me compadezcáis, ni que tengáis lástima de mí. Quiero que te mantengáis lejos de mí. Eso es todo. Pero es que me da mucha pena toda esta cuestión que me estás diciendo, po. Bueno, pero a mí me da más pena decírtelo, po. Pero es lo mejor, créeme. Para los dos. La Lucía no está ahí, yo tengo que preparar la nimita, porque a mí me gusta que esté todo listo. Cosa que la gente venga y esté todo preparado, esperando. Sí, pues para rezar, ¿no es cierto? Nosotras vamos a rezar mientras la juventud se divierta. Estoy tan ilusionada con esa fiesta, mamita, yo creo que va a estar re buena. Ay, claro, mira. No es porque yo lo diga, no es porque yo lo diga, pero el vestido va a ser la envidia de todas las fiestas. Yo te la voy a poner. Pero, pero ¿cómo? Si yo lo dije aquí. Claro, ¿dónde puede haber estado? Yo lo dije ahí. ¿No estás ahora? Ay, Antonio, ¿me vas a acompañar esta noche a la nimita? Que se van a reunir. Pero si está prohibido. Ay, Antonio, nadie te puede prohibir rezar como nadie te puede prohibir bailar. Por eso los niños van a hacer su fiesta. No, aquí va a quedar una masacre. No quiero pensarlo, eh, pero lo pienso. Uy, quedaron empanadas. Qué bueno. No quiero cocinar, Antonio, ya que estamos solos. ¿Por qué no las calientan en el horno, chicos, ya? Ay, yo no sé si funciona este horno. Hace un siglo que no se enciende. Pero vamos a ver. Pero qué es esto, hombre. Pero, 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 les he dicho mis veces que no guarden cosas en la panadería. ¿Pero qué se creen que es una pieza de trastos viejos? Mira lo que he encontrado ahí en el horno. Se parece al vestido que estaba haciendo la Elvira para la hija de la María, oye. Yo diría que es el mismo. Uy, pero ¿y qué hacía en el horno? Ah, ya sé. Esta debe ser una broma que el Toño le hace a la Gabi, seguro. ¿Quién va a ser? ¿Qué otro? Él y sus amigos, seguro. ¿Todo bien, Flavón? ¿O le rimos tosse? Hola, mi amor. ¿Cómo te veo? Pamela, te veía espectacular. ¿Sabes que estás, pero mucho mejor que todas las minas malas de la película? Sí, pero nosotros no somos malas, somos más buenas que panza. ¿La onda? Sí, claro. ¿Y cómo está la cosa? Cállate nomás. Mucho mejor de lo que esperábamos, pues está todo el mundo ahí bailando. Uy, yo creo que todas esas gallas son de bailecitos. ¿Y esa también? Bueno, eso quiere decir que la promoción de la raya funcionó. Total, pues todo excelente. Ya vamos a bailar. Es que, ¿sabes qué, Pamela? Oye, ¿dónde van? ¿Dónde van? Espérense el concurso de baile. Además, pues estáis trabajando, loco. No, si yo sé esa, pues tengo un poco de baile. ¿Dira que va a haber un concurso de baile? Claro que sí, pues, Margarita, igual que en la película. ¡Qué rico! Fija que vamos a ganar. ¡Ay, viejito, no vamos! Es que, es que no, pero para ver, la música es a pibir. Tita, ¿viniste? Sí, pero por un ratito nomás, postoño, ¿ah? Mi amorcito. Ya no estáis tan achacada como en la tarde, ¿cierto? No, no. Bueno, yo quería pedirte disculpas por haber sido tan lesa. Ay, qué lesa, ¿cómo decís eso, tita? Si vienes la chica más linda y más hermosa de toda esta caleta, mi amor. Vamos a bailar, después de usted. Ya, chiquilla, ¿saben qué? Yo voy a ver una costura a la música y vuelvo al tiro nomás. Ya, no, no, no. Así que la Gaby te contó que ibas a crear un súper vestido. Eso la contó. Oye, ¿y ella no te dijo nada, Palme? No, nada. La pobrecita de haber inventado todo y ahora nos atreve a llegar. Oye, pero, ¿qué pudo haber pasado? Porque tú viste que buscamos por toda la casa y el vestido no estaba ni... Pero, pucha, yo quiero ir a la fiesta, mamá. Pero vaya con el otro, el vestido verde. Pero, mamá, es que yo quiero ir con el vestido de gris brillantina. Así nadie me va a volver a decir que soy ordinaria. ¿Cómo le va, María? Buenas noches. ¿En qué ando usted? ¿En qué ando? Mire, me va a creer que lo encontré bien escondido en mi cocina. Mire, fue cosa de verlo y decirme, Leticia, que no eres el vestido. Que la Elvira estaba confeccionando para la Gavita. ¡El vestido, Gavita! ¿Dónde está? Está medio churrasca, o sea. No sé si estará roto, pero yo lo miré así como al pasado. Pero, ¿quién crees? Ahí está, papá. Creo que ahora estamos pura embarrando a Adrián Zahí. Oye, algo tengo que hacer de algo que me sirva estar muerto también. Es que es muy re peligrosa toda esta cuestión. Oye, mucho más peligroso que la gente deje de trabajar y empiece a buscar algo que ni siquiera les pertenece. Pero si eso es lo que la gente quiere, es dejar de trabajar y... Bueno, pero están equivocados. Si creen en mí, me van a tener que escuchar. Oye, ¿del lado de quién estás vos? ¿Cómo que del lado de quién? Del lado de mi gente. Pero de mi gente honesta y trabajadora. Lucía, las cuestiones no han sido fáciles aquí, no tienen por qué hacerlas. Yo no voy a esperar que alguien muera para empezar a hacer algo. Me tengo que aparecer. ¿Y tú? Ahí ayudaron, ¿eh? ¿Dónde viene otra? Allá en la Artebelita prendía. Elvira. Elvira. Hola, Rete. Hola. Parece buena la fiesta, ¿eh? Sí, vino harta gente. Si querés tomar algo, en la barra hay de todo. Sí, sí. Pero después, porque ahora estoy esperando a una persona. ¿No será la Marisol? Bueno, es que me dijo que si iba a aparecer en el momento, menos pensado. Pero no se me ocurre quién puede hacer. Y a lo mejor no ha llegado todavía. ¿Y si bailamos mientras la esperáis? Bueno. Atención, 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 atención amigos. Ya estamos, estamos a solo un minuto que comience nuestra competencia de baile. ¿Quieres participar? ¿Quieren participar? ¡Sí! Bien, entonces vayan preparando su mejor espacio, porque la fiesta gris es hasta que las velas no partan. Calme, te ves preciosa. Está igualita la oliva que está chocada. ¿Qué pasa, tonta? ¿No vi que estabas en el trené? ¡Fila con el trené! ¡Mira quién acaba de llegar! Una gai con el vestido que le hizo mi mamá. Y no sé cómo pudo haberlo encontrado. ¡Juro que no se va a salir con la suya! Amigo, amigo. ¿Y ya llegó? Lo prometido, lo que todos estaban esperando. Nuestra competencia de baile. ¿Están todos listos con su pareja? ¿Sí? ¿Están todos listos con su pareja? ¡Sí! ¡Caco, entonces a la pista de baile y comencemos a bailar! ¡Uh! ¡Muy bien! Gabi. Te veis preciosa. Yo también te des muy bien, David. Bueno, así será, pero el David es mío y nosotros vamos a ganar el segundo lugar. Bueno. Ya sabés qué, Pamela. Yo me arreglo y compito contigo. Espérame nomás. No, pero qué. ¡Oye, qué te pasa! ¡Suéltame! 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 ¿Algún participante más? ¿David? Oye, ¿y la Pamela? No sé. A lo mejor para el baño. ¿Bailemos? Pero es que sabés que no, porque la Pamela es este lado. ¡Bailemos! 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 ¡Ja, pues민! ¡Oye! ¡App más! ¡Vamos! ¡Vamos! La discoteca y la animita A falta de una, dos lugares prohibidos, hombre Sí, pero ¿qué quiere que hagamos nosotros dos solos, ah? Que por lo menos aquí estuviera la guardia Cortés Lorenita Sí, Cortés Lorenita, no seas fresco, Gómez, por Dios Lo que tenemos que hacer es hacernos los lesos Como si no nos hubiéramos dado cuenta de lo que está pasando Sí, porque si no, se termina la autoridad Pero si la autoridad ya se terminó hace rato, pues, hombre Esto ha sido un desafío constante y flagrante a la autoridad Si no nos mandan refuerzos, vamos a ser el loco Son como cuarenta y tres prohibiciones, mire Tome, tome, tome ¡Cuidado! Está muy caliente eso, pues, hombre Tómenlo de la oreja, po Mire, ¿sabes lo que nosotros tendríamos que hacer? Apagar la luz, irnos ¿Es lo que yo? Sí, porque así mañana nos estamos... Ustedes no saben la orden que tienen aquí en la caleta He visto gente, por toda la caleta Hombres, mujeres, por todas partes, hombres En abierto desafío a la autoridad, po No le puedo creer, mi jefe Solal Pero si nosotros acabamos de hacer un recorrido inspeccional verificatorio Hace... ¿Hace cuánto? ¿30 minutos atrás? Eso, media hora, usted lo dijo Están tomando el pelo, muévanse Acompáñenme, vamos a hacer una inspección general Toda la gente que yo vi tiene que estar por ahí Acompáñenme, están juzgándose aquí el prestigio Y la autoridad de la Guardia Municipal Acompáñenme, hay que funcionar Muévanse, muévanse, muévanse Acompáñenme, hay que funcionar Acompáñenme, hay que funcionar Muevanse, muévanse Pablo, gracias a todos nos sienta Santificado sea tu nombre Venga a nosotros por ahí Hágase el blog, no está Muchas gracias Bueno, nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden ¡Ay! ¡Adiensito! ¡El Adrián! ¡El Adrián! ¡El Adrián! ¡El Adrián! ¡El Adrián! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese, que quiere hablar! Buenas noches, yo Bueno, en primer lugar, quería decirles que Siempre me acuerdo de usted Y que yo quiero igual que se acuerden de mí, ¿no? Porque yo soy igual de acá, de la caleta, o sea, soy de usted Estoy preocupado por esa tontera, el oro, ¿no? O sea, nosotros somos pescadores, somos gente más No tenemos nada que andar buscando un oro que no nos pertenece Hay que hacérselo amar, ese es nuestro trabajo ¡Ay, que la pesca! ¡Ay, que la pesca! ¡Auto de cuero! ¡Cuántas cosas! No, a mí me parece intolerable Nosotros con mucho esfuerzo estamos tratando de dar una imagen de una familia seria, irresponsable Y la mamá con la tía Lucrecia no encuentra nada mejor que ir a meterse al centro del cagüín No, perdóname, Maca, pero el colmo Sí, a mí me parece que es coherente la actitud de la mamá después de lo que ella vio Y la tía Luca también Nosotros no creemos en fantasmas Jacinto, Adrián, ¿a ti te salvó? ¿o tienes amnesia? ¡Ay, Maca, fue un mal entendido! ¿a ti se te olvidó todo ese show que montó el Tiberio ahí para engañar a la gente? Mira, yo desde ese día no creo en ese santo, perdóname La gente ignorante cree en esas cosas Sandra, córrete, córrete Bueno, entonces soy ignorante yo también, porque yo también creo Y si la mamá quiere ir para allá con la tía Luca me parece muy bien Si tienen algo que agradecer, que lo agradezcan entonces Quiero todos los antecedentes de ese libro ¿A quién se refiere, mi jefe Sonar? ¿A quién va a ser el que estaba allá arriba, que vivimos y se acaba de fugar? Yo no vi a nadie, usted vio algo Yo solo vi a gente devota que le está rezando a un santo ¿Por qué no se van y nos dejan a nosotros rezar tranquilos? Nada de besos, nada de besos Y el que rompa las prohibiciones va a pagar las consecuencias A ustedes se les paga para que protejan a los ciudadanos, no para que se les hagan prohibiciones ¡Vale sobre él es barra con sus prohibiciones, hombre bolletero! ¡Saquemos estos tíos! ¡Vámonos! ¡Oye, oye, oye, no, que está la sienta bailando cumbias! Ay, me hubiera encantado participar en este concurso, por la nada es que tú llegaste un poco, ¿está bien? Ey, 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 por mí la night está recién empezando. Además, son muchas las cosas que podemos hacer todavía. Sí, podemos bailar hasta que maneje. Sí, 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 mucho dancing, mucho dancing, y también podemos ir a un lugar donde estemos más tranquilitos y perdernos hasta mañana. Muy bien, muy bien, muy bien. Ha llegado el momento de seleccionar a la mejor pareja gris de la noche. ¿Cómo lo vas a hacer con el tradicional aplausómetro? Fuerte un aplauso para la pareja número 8. El aplauso fuerte también para la pareja número 7. Y finalmente para la pareja número 6, David y Gaby. No cabe ninguna duda, tenemos muy buena pareja ganadora en la gran discoteca. ¡Familita, mi gente, mire, escúcheme, escúcheme! Tranquilícese, si el vestido de la Gaby apareció escondido en el horno, es porque alguien lo puso ahí y ese alguien fue usted, ¿no es cierto? Pero ya le dije que no, ¿por qué no me cree? Porque desde chiquitita has sido mentirosa, cabrichosa, insoportable, y no te doy de correazos porque no ando con la correa que fue. Antonio, Antonio, no le coloques, pues. ¿Pero qué crees, Leticia? ¿Que la felicite por enfurecer a la María? Mira, yo soy el jefe de esta familia y de ahora en adelante voy a poner mano dura, ¿eh? Sí. Haga lo que quiera, papá. Pero por su culpa, la Gaby va a terminar quitándome al David. Y yo me voy a quedar sola, vieja y solterona por el resto de mi vida. ¡Ay, ya! ¡Ay, papá! ¡Mamá! ¡Uy! Oiga, los guardias llegaron a la disco y se llevaron a todos presos. ¿Y el Toño? ¿Qué? ¿Se fue el primero que mandaron para adentro, oiga? ¡Ay, Antonio, tienes que hacer algo! Yo creo que lo que voy a hacer, Leticia, para ver a esos guardias con quien se las van a ver. Pero, Andrés, no me sujetan, no me sujetan, no me sujetan. Yo lo soy inmediatamente. Acompáñame. Yo voy, vamos. Oye, René, ¿a la Gaby también se la llevaron presa? Sí, también, y se puso a llorar la pobreza. ¿Está tan asustada? Dígale a mi mamá que me hay que buscar, si yo no hice nada malo. Cálmatela y vaya de él, como de un momento a otro, si no manejas de atar bien. ¿Se han imaginado y suelten a mi hijo inmediatamente? ¡No, no, déjame acá, que tengo susto! Ahora misma nos vamos de aquí, hermano. Sí, no, 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 he cantado, don Bruno, pero antes usted tiene que elevar una solicitud. ¿Qué solicitud? Hombre, por Dios, usted sabe muy bien que no tiene autoridad para meter presos a menores de edad porque están bailando en una discoteca. ¿Qué? A mí no me viene a decir lo que tengo que hacer, señor. ¿Qué? No, pero yo sí que se lo digo y tienen que soltar los hombres. ¡Pero, mira! ¡Gatita! ¿Aquí, mami? ¿A qué le hicieron? ¡Sácame, por no me veis que estoy encerrada! Mi jefe, se va a ver, discúlpeme, pero fíjalo, pues, tarde tenía, pues. Guardia Cortés, usted no sabe que los lazos de parentesco en estas situaciones no corren. Pero es que compré... ¡Silencio, la voy de baja! ¡Ya me canso de las tonterías, hombre! ¿Dónde están las llaves? ¡Dónde están las llaves! ¡Dónde están las llaves! ¡Sí, que llavános! ¡De aquí no sale nada! ¡No! 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 ¡Extra! La caleta se revela contra los guardias! ¡Ey! A lo todo en forma exclusiva de la Gijón! ¡Extra! Señora María Tomé, ¡extra! ¡Extra! ¡Mire cómo la caleta se revela, se sube de ella! ¡Extra! ¡Extra! ¡Mirá, compadre! ¡Cacha! ¡Déjame ver uno! ¡Oh! ¡Cacha, loco! ¡Salió en primera plana, compadre! ¡Mirá! ¡Y estoy yo colgando la reja! ¡Claro! ¡Y eso que el Enrique no tenía idea! ¡Como sacaba una buena foto! ¡Y mira cómo está! ¡Lo importante es que en teoría está con los jóvenes socios! ¡Hay que reelegir al alcalde! ¡Sí, compadre! ¡Sí, es! ¡Es muy bacán ese viejo! ¡Ya, compadre! ¡Extra la Gijón! ¿Cómo venía y debía estar en contra del Adrián? Si él siempre lo ha tratado con respeto, él siempre ha sido una persona... Sí, lo que pasa es que estaba el jefe Leiva y él fue el que hizo todo el cagüín. Sí, no, no. Ese tipo se quiere Napoleón o algo así, ¿ah? Va a haber que bajarle el moño para que se ubique de una vez por todas. Él dice que ellos mandan ahora, que la cuestión en la caleta estaba muy despelotada, que para eso está la guardia municipal. Mira, Enrique, me un favor. ¿Vas a ir a la casa de Jacinto de Tarrañanza ahora mismo? Dime que necesito hablar urgente con él sobre este asunto de la guardia, ¿ok? ¿O qué? ¿Y si no quiere venir? No, no, si va a venir. Ay, si por casualidad te topas con Federico. Ese cretino que aunque me ande levantando partidarios, tiene igual que venga. Hay intereses superiores en juego. Muy bien, don Tiberio, voy al tiro. El dormito me va a servir o no. Ay, disculpe, don Tiberio. Estoy hablando con la cabeza mala, yo también. ¿Qué clase de reunión? Bueno, se trataría de una reunión extraordinaria de diálogo en torno a una mesa. Algo así me dijo Don Tiberio que le dijera. Sí, pero ¿quiénes serían los asistentes? Bueno, principalmente todos los candidatos a la alcaldía. Mi jefe Don Tiberio, usted y don Federico. No, ahí voy a ver si es que voy o no. Mi jefe me dijo que le dijera que el bienestar de la caleta está en juego. ¡Es por la cuestión de los guardias! Así que ya sale, a las once. ¡Oiga, oiga, ey! Pero Federico va a ir. Dijo que iba a estar en la casa de Don Tiberio a las once en punto. Te dije que voy a ir, y voy a ir. A mí me importa un comino que seas de la guardia. Yo tengo una lealtad con mi pueblo. Mira, haz lo que quieras. Si tú te quieres meter en problemas, médite en problemas. Pero no pidas que yo interceda por ti con mi autoridad, ¿ah? Porque bastantes problemas tuve ayer con la Flavia. Pero no te parece inmoral que ese par de tareas desubicados se hayan llevado prisa a nuestra hija. Ella faltó a la ley, pues. ¡Se lo buscó! Lorena, te lavaron el cerebro. Te enjuagaron las ideas, te las secaron. Pero todo tiene un límite. Y tú te lo pasaste. Me tengo que ir. ¡Adiós! Lorena, te advierto una cosa. Te advierto, Lorena, que los días de la guardia están contados. Bueno, no me dijiste al final cómo te fue con Rodrigo anoche. Pucha, es que no me alcanzó a ir, po. Iba todo tan bien, tan bien. Incluso te diría que no sé lo que pudo haber sucedido anoche. Ay, ¿cómo? Es que el Rodrigo es un tipo, no sé, po. De mundo. Ay, ¿tú cachai? Es como... Tan liberal y eso. ¿Eso? Ay, a mí me tiene loquita. Flavia, ten cuidado con lo que estás haciendo. Sí, yo tengo cuidado, tengo mucho cuidado. ¿Sabes qué? Estaba pensando que si yo tuviera algo como más íntimo con él, él se podría quedar bastante enganchadito de mí, ¿eh? No sé. Flavia, los tiempos han cambiado. Ahora los hombres ya no se casan con la niñita que queda embarazada, no sé qué. O sea, si tú te metes con él, lo más probable es que él en un minuto se va a aburrir de ti y se va a ir con otra. Ay, ¿tú creí? O sea, es que no es que lo creas, estoy segura de eso. Si tú te quieres meter con él porque tú tienes ganas, sí, y cuídate. Pero para dejarlo enganchado, o sea, la vida ya no es así, no te engañes. Sabés que no está bien lo que están haciendo. O sea, no podés obligar a la gente que lo respete así como así. Además, todo el mundo tiene derecho a elegir a un alcalde, ¿no? Bueno, pero si yo sé que él le iba a salir un poco al chancho. Bueno, hablen con él entonces. ¿Y qué querés que le hagamos? Si él es el que manda, pues él es el jefe, él da la orden, ¿o no? ¿Y a ti? ¿Cómo te ha ido? ¿Con la investigación? ¿Cómo te ha ido? No, menos, no he podido averiguar mucho, pero... Mira, de una cosa estoy convencido. ¿Qué? Alguien tuvo muy buen motivo para matar a don Gregorio. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí. Bueno, que el viejo Gregorio no quiso venderle las tierras al viejo Tiberio. ¿Y sospechais de alguien? Sí. ¿A todos los que están interesados en la herencia de don Gregorio? ¿Logo al garaña? Sí. Mira, todavía no es muy seguro, pero... Me estoy acercando, me estoy acercando. Ya, ya, es que yo me tengo que encargar esto. No querés que te traiga algo, ¿no? ¡Ponío! No estoy muriendo de hambre aquí. ¡Oye, déjate alegar! ¡Oye, se me está lavando! ¡Oye, se me está lavando! ¡Desde el colegio andas alegando! ¡Ay, vos! ¡Oye, de alguna vez tu oído! Si ese tal Adrián está muerto, cuya defunción yo comprobé, no puede aparecerse, porque tiene que ser alguien que se está haciendo pasar por él, pues. Eh, eh, eh... ¿Me permite mi jefe sonar? ¡Autorizar! Es que, eh, el... ¿Cómo se llama? El kit de la cuestión. Es que el Adrián se aparece porque él es un santo. Un santo que... que tiene animita inclusive. Los santos que hablan y se aparecen no existen. Pero la gente cree en este santo. Tendrás que dejar de creer, pues. Tome nota, Benito. Alor. Prohibición especial provisoria. Sí, sí. Queda estrictamente prohibido a toda persona que habita en el área bajo control de la Guardia Municipal. Espere un segundito. Eh... Municipal, sí. Hablar de avariciones, milagros y todas esas cosas que se parezcan sin la autorización correspondiente de la autoridad. ¡Firma! ¡Firma! ¡Jefe Sonal! Ese jefe Sonal es el obstáculo que tenemos que sacar ahora del medio. Lo primero que tenemos que hacer. Dejemos de lado algunos problemas que nos dividen por Jacinto, como la mina de oro que es tuya, que es mía. Eso da lo mismo, mira. Primero tenemos que sacar a Leida de la alcaldía, ¿ok? Un momentito, pero... Ustedes están partiendo de la base de que ese oro que hay en la isla como que les perteneciera a ustedes. Pero yo sostengo que ese oro... Usted no sostenga nada. No sostenga nada. Porque usted se portó como un verdadero traidor conmigo. Y no solamente conmigo, sino con toda la gente que me estaba apoyando. Exactamente. Y además, usted anda levantando partidarios de manera cochina. ¿Cómo que cochina? Poco ética, Federico. Así que bueno, pero vamos a dejar de lado los detallitos que nos dividen. Necesitamos crear un frente común contra la guardia zonal, ¿ok? A pesar de todo, compadre, la fiesta gris fue todo un éxito. Se llenó el local, vendimos muchos copetes y conseguimos las 150 lucas que nos faltan para pagar las don Tiff. Si no fuera porque llegaron los guardias, yo todavía estoy bailando ahí en la pista. Bueno, yo por mí habría bailado toda la noche ahí con la calle. No, bueno, te digo con la Pamela. Es que con la confusión esa que hubo anoche, tanto estaba entre los nombres y estas... ¿Sabes que ya la disparaste del kit conmigo, ya? Me tenía aburrido con el tema, compadre. ¿Por qué no hablamos las cosas claras, loco? A ver, siéntate ahí. Vamos a hablar de hombre a hombre. Siéntate. Ayer te estuve mirando en la fiesta, loco. Y a vos te tiene loquito la Gaby, ¿cierto? Reconócelo. Bueno, sí, pero... No, nada de pero, David. Ayer me estuve fijando en ustedes cuando bailaban, compadre. Y vos cuando la mirabas y te brillabas los ojitos, loco. Mira, si te pasan tantas cosas con ella, juégatela, por loco. Podría ser, pero primero tendría que terminar con la Pamela. ¿Vos sabés cómo es deje de esa comadre? Mira, muy hermana mía será. Pero todos sabemos que la Pamela es un antipático, una pesadita, una mala pulga. Y además es terrible, celosa. Y me lo decía a mí. ¿Qué día por medio tengo que estar aguantando ahí todas sus escenitas de celos? Entonces, por David. A mí me da pena por mi hermana. Me da nada que sufra, pero... Pero creo que llegó el minuto de que pensé en ti, por loco. Si a vos te gusta la Gaby, juégatela, por. Termina con la Pamela y sale derechito a conquistarla. Antes que otro más vio te la gane. ¡Hizo trampa y yo la vi! Mentira, el punto fue bueno. Lo que pasa es que tú estás picada y por eso inventas cosas. Si te digo que hiciste trampa, va porque hiciste trampa. Oye, reconoce que no sabes perder, Pamela. Y que te mueres de envidia porque no estoy yo con el concurso de baile con el David. Oye, no empiezan de nuevo, por favor, ya. Sigamos con el juego, ¿quieren? No me interesa el juego. Mi problema es con esta pobretona, que no se crea el río el queque. Quizás seré pobretona, pero no soy tramposa como tú, que ella no escondiste el vestido en la panadería para que no pudiera ir al baile. Y lo haría miles de veces más si fuera necesario. Fíjate por Kiraguna. ¡Fé honor de la inmortal! ¡Pátria, la inmortal ya serás tú! ¡Pátria, la inmortal ya serás tú! ¡Cuidito! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ahhh, no! ¡No! ¡No, no, no! Parito René, mire lo que les traje. Tecno, tropical, rigué, cumb principal, ¡Cumbia lambada, compadre! Oye, ¿qué te pasa a ti? Te estoy hablando. Pucha, disculpa, Ricardo, es que esto es como en otro. Sí, así me estoy dando cuenta. Ah, no me digáis nada. Estáis pensando en la Marisol, te apuesto. Bueno, es que... Ayer nos quedamos juntando en la disco para conocernos. ¿Ya? Bueno, y nunca llegó. Bueno, como sabía, a lo mejor fue y le dio vergüenza acercarse. En una de esas es más fea que el cuco. Bueno, sí, puede ser, pues, pero... Pero es que a mí ya me tiene como medio loco la cuestión, pues, me... Pienso todo el día en ella, en su voz... No sé. ¿Estás obsesionado? Sí, pues. Oye, ¿pero y qué pasó con la Lucía? Tú no estabas enamorado de ella. Esa esquema de ese es ya un cuento viejo, ¿ya? La Lucía está enamorada de Adrián y yo no puedo luchar contra un muerto. No, esa cuestión sí que es difícil. ¿En dónde estás? ¿Por qué no me quieres? ¡Mira, tranquila! ¡Mira, tranquila! ¡Mira, tranquila! ¡Mira! ¡Mira! ¿Pero qué te pasó? ¿Tú? ¡La asquerosa de la Gaby, po! ¡Me agarró las mechas y me lanzó al burro! ¡Casi me mata! ¡Oh! ¡Si la odio y me cae la boca! Oye, ¿pero tu mamá lo sabe? No. Y tampoco le pienso decir que me suspendieron. Ay, por eso queríamos hablar contigo, Lucía. ¿Sabes que te queríamos pedir que fuera a ir al colegio y te hicieras pasar por la apoderada de la Pame? ¿Te volviste loca, cara chica? ¿Cómo se te ocurre que yo me voy a meter en esas cuestiones? ¡No, no, no! ¡Mira, por favor! ¡Oye, no te sentíles! ¡Si yo cuidadito! Una vez lo hiciste conmigo, ¿te acordás? ¡Por favor! ¿Qué te cuesta? Claro, porque es mi hermana, por Margarita. Pero oye, ¿ve esta cara chica de todo el mundo? ¿Sabes que la señora Leticia es su mamá? No, no, no. Méteme en esos atados, no. Ay, ¿sabes qué, Pame? La Lucía tiene razón. ¿Sabes qué? Yo creo que voy a tener que ir donde tu mamá y contarle todo y punto. ¡Chao! Y todo por culpa de la Javi. ¡Y si la odio! ¡La odio! ¡Pero Dios mío! ¿Qué fue lo que te pasó, mi hijita? Lo que pasa es que me caí al barro, pero estoy bien. ¡Pero! ¡No me mientas, Javi! No ha puesto mi vida que te peleaste de nuevo con la hija de la Leticia. Bueno, sí, pero fue la Pamela que empezó. Me dijo que era fea, ordinaria, rota, picante y un montón de cosas más. ¡Ah, no! ¿Sabes que esto se acabó, mi hijita? ¡Esto se acabó! Yo iré a hablar ahora a la panadería con la Leticia. ¡Se terminó esta tontería! Mamita, yo le recomiendo que si usted quiere hablar con la señora Leticia, tiene que ir al colegio. ¿Ah, sí? ¿Y qué está haciendo la Leticia en el colegio? ¿Esto se puede saber? Eh, lo que pasa es que justo cuando yo estaba con la Pamela, llegó el inspector y... ¿Y? Y, bueno, lo que pasa es que nos suspendieron y usted y la señora Leticia tienen que ir al colegio a arreglar el pastel. Permiso, amita, me voy a duchar. ¡Suspen! Si la gente de esta caleta tiene tanto problema, ¿por qué no se lo soluciona el santo? A ver, es que nosotros no podemos esperar que Adrián pague los sueldos que nosotros debemos. A lo mejor debiéramos avisar a Santiago sobre estos fenómenos que están ocurriendo. No, ¿cómo se te ocurre? Lo único que sacaríamos es que se llenara la caleta de Curioso. Sí, y nos quitarían lo que es nuestro. No, yo yo que no hay que decir de nadie. A ver, perdón. Yo no estoy hablando de milagro. Si nosotros debemos los sueldos de la pesca, y si la gente se está yendo a la isla a buscar el oro, debe ser porque no tienen ni para comer. Ay, maca, pero no te pongas así. Porque mire, los pobres siempre van a tener una excusa. La cosa es no trabajar. Ellos no son flojos, o sea, trabajaron muy duro para nosotros. Bueno, bueno, pero si no hay plata, no hay nada más. Tu mamá tiene razón, Maquita, no podemos inventar la plata. Mira, yo no les voy a dar la espalda. Ellos trabajaron mucho para nosotros, y encuentro que nosotros tenemos la obligación de darles una solución. Mira, se sigue buena ahora la vaca haciendo milagro, esa onda. Yo sé que están molestos y con razón. Sí, pero es que no pagan los sueldos. Se revuelcan en el oro y no pagan los sueldos. Son unos ladrones. ¡Pare, pare, pare! ¡Un momento! ¡Que abre la señorita, por favor! ¡Cállense! ¡Más respeto, cállense! Un momento, por favor, escúchenme. Yo sé que están enojados porque no les he pagado su trabajo, pero resulta que me robaron la plata. ¿Me entienden? Se les va a pagar igual, entiéndanlo, se les va a pagar de todas maneras. ¿Y con quién? Quiero pedir un préstamo en el banco. Y les doy mi palabra, que de aquí al lunes voy a tener solucionado el problema. Oiga, señora Macarena, ¿usted se da cuenta en el forro que se está metiendo? Sí, me doy cuenta, pero como que me llamo Macarena Algarañaz. Que todos ustedes van a recibir su sueldo con los bonos y con las gratificaciones que habíamos acordado. Todos los éxitos en un solo disco. Otro milagro de Santo Ladrón, a la venta en todo el país. Lo que se tomó tanto... Gracias por ver el video.